De mi gran amigo Fabián Irusta, desde Ciudad Maza, en Argentina, leeré un poema titulado La poesía en tus cabellos. Un placer para mí de verdad leer los trabajos que me está enviando periódicamente mi amigo Fabián desde Argentina y por supuesto es un honor compartirlo con cada uno de los seguidores de Tecito con Letras. Leo entonces La poesía en tus cabellos. Siempre hablaré del amor y cada vez que te vea delineando las auroras con los pelos a su aire, pues a boca lenta los labios saben de simetría perfecta mientras bosquejan su pureza fina. Pero sin negar el paso del tiempo que armoniza la docilidad. Será porque debajo de los cabellos trazas a lentitudes curvas las flores de tus pechos o simplemente porque tu alma clama con su vuelo eterno, no lo sé. Pero observándote en la mansedumbre del lecho, eres el silencio de todas, de todas mis respuestas. Fabián Iruta Del mismo autor leeré A media luz Pareces contener la noche desde el rincón callado y sobre el plenilunio desnudo a media luz donde te han seguido los fantasmas noctámbulos ante los ojos de la inconsciencia y ante la intensidad del adentro crevilla como antorchas sobre su fuego. Pero es en las alturas donde todo sucede y ante la sanarquía de los sueños o en los pensamientos que se aferran de los sentidos en tiempo y en forma, sí, hasta que la locura se detiene en la mirada que bien saben de rarezas y enredos. La dulce pelirroja La dulce pelirroja es otro poema que me ha enviado Fabián Irusta Voy tras la silueta que divide en flor al paisaje desabrigado Y en pelirrojo a las hebras delgadas que cuelgan antes de ser sonidos al viento Pero habitas en mi aliento Tantas veces como las manos se hacen al legado de tu belleza Y tantas otras inmune a mí Quizás hasta exhalar con losanía El rojo sensitivo de la sangre en tu alma latiendo Sin importar que las auroras se sonrocen Pero estás desnuda y también callada bajo el ala del atractivo Que sobre la intimidad de la noche te llena de esencia En voz baja y de una sola vez Como si las mismísimas sensaciones se vistieran de luna sobre tu piel Fabián Irusta Como siquiera tiene una sensación Esiste Abajo Abajo Abajo